Estamos a una nueva edición de Rock and Gold y vamos a presentar al primer invitado que tenemos en el día de hoy que es Juan Manuel Lungarzo, es arquero de Flandia. ¿Cómo estás? Y muchas gracias por venir al programa. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué balance se hace lo que pasó el fin de semana con Jiménez de Jujuy? Fue un empate 0 a 0 y una parte del partido fueron con 10 jugadores. Sí, 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 la verdad que nada, creo que terminamos rescatando un punto valioso para nosotros, también teniendo en cuenta que anteriormente habíamos sumado 6 puntos en los últimos 2 partidos, entonces creo que 7 y 9 antes del parate de fecha libre nos viene bien. Así que creo que terminamos rescatando un buen punto con un rival que juega bien, que la verdad nos sorprendió bastante, que ha tenido las mejores ocasiones por ahí y que ha manejado gran parte del juego, pero bueno, también con 10 jugadores nos hemos manejado bien dentro de la cancha para mantener el 0 en el arco. ¿Y cómo se encara una semana cuando tenés fecha libre? ¿Se entrenan más? ¿Ya se piensa en el próximo partido? ¿Cómo están llevando esta semana que le tocas libre? Sí, la verdad que bueno, desde el primer día de la semana estamos haciendo por ahí una especie de mini pretemporada, un poco más fuerte, para lo que sería la recta final de lo que sería a partir de la próxima fecha y la verdad que sí, esta semana está siendo un poco por ahí dura, con cargas un poco más altas, pero ya para partir del lunes pensar en lo que es Temperley. Temperley tiene los mismos puntos que Flandria, aunque ellos tienen que jugar el fin de semana, así que también es un lindo partido para los que están ahí en el pelotón, es un, la B nacional es muy larga, pero bueno, es un partido bueno para jugarlo. Sí, 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 es un rival duro, está ahí en la pelea junto con nosotros, pero sí, es un pelotón donde hay bastantes equipos y donde creo que tenemos que sacar puntos, lo importante es no perder, mucho menos con rivales por ahí que son directos para con nosotros, entonces creo que va a ser un lindo partido, en una cancha difícil, pero que vamos a ir con la intención de traernos los tres puntos. Y cómo fue, jugaron la Copa Argentina con Sarmiento de Junín, un equipo de primera división y le ganaron, qué sensación hay en eso también, a Sarmiento lo agarraron golpeado por la goleada que tuvo, que anteriormente tuvo con River y después jugó con Flandria, no sé si ellos están un poco bajo, o no sé qué sensación hay de ganar un equipo de primera. No, la verdad que las sensaciones son muy lindas, nos hemos preparado también para ese partido, sabíamos que venían golpeados, por dónde atacar, cómo manejar el juego, bueno, tuvimos nuestro plan, nos salió bien, la verdad, teníamos un buen partido en líneas generales y en todas las líneas, tanto defensiva como en ataque, creo que hicimos un gran partido, golpeamos también en los momentos justos, y bueno, después manejamos por ahí un poco el resultado, sabiendo que nos iban a llegar un poco más, pero la verdad que nos trajimos una victoria histórica para el club, un pase en copas que es importante y que sumaba también desde lo anímico, estábamos en un momento difícil del campeonato nosotros, donde estábamos peleando demasiado abajo en la tabla, y bueno, creo que a partir de ahí fue un clic para adelante, en lo cual hemos mejorado en el juego, hemos mejorado en la solidez defensiva y también en lo que es el puntaje. Y ahora se le viene otro equipo de la primera división, que es Giménez de la Plata, así que seguramente se están preparando para ese partido, que son partidos y rivales lindos para jugarlos también. Sí, 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 una vez más, como te digo con Sarmiento, y bueno, nos va a volver a tocar un equipo de primera, como el Giménez de la Plata. Trabajaremos también de cara a lo que es ese partido, cuando esté la fecha programada y ya nos acerquemos, pero la verdad que estamos con mucha confianza para ojalá poder repetir lo que hicimos contra Sarmiento y pasar una vez más otra fase de ronda. Y muchos partidos capaz que llegaban y no se le daban los resultados. ¿Cómo estabas bajoneado? ¿Tenías más fuerza? ¿Cómo se vivía ese momento puertas para adentro? Sí, 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 la verdad que sí. En un comienzo nos costó mucho ganar, sumar puntos. Lo bueno que tuvo este grupo es que fue fuerte, es fuerte, y la verdad que intentamos mantener nuestra idea, nuestro juego, saber que el campeonato era largo, que por ahí estábamos en un lapso donde nos estábamos conociendo, donde nos estaba por ahí costando ganar en lo que era la categoría después de haber ascendido, pero nada, estábamos tranquilos también porque trabajamos, trabajamos mucho, trabajamos mucho sobre la idea de juego que tenemos y sabemos que en algún momento los resultados van a empezar a aparecer, por suerte han llegado varios resultados, varios puntos que nos han hecho sumar un poco más en la tabla y ver por ahí un poco más alejado lo que es el fondo, más allá de que no lo tenemos tan descuidado y siempre tratamos de mantenernos lejos porque al fin y al cabo nuestro primer objetivo es mantener la categoría. ¿Y sentís que le cambió mucho de la B Metro a la B Nacional en general? ¿Sentís que hay mucho cambio en el deportivo y en general? Sí, 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 cambios hay sin duda, creo que hay más jerarquía, hay más trabajo, hay canchas por ahí más difíciles y donde se siente un poco más esa localía, pero nada, creo que en un comienzo nos costó bastante. ¿Como la adaptación de la categoría se puede decir o no? Tal cual, sí, creo que lo que nos pasaba por ahí en un comienzo fue bastante que nosotros por ahí llegábamos y perdonábamos al rival y a nosotros no nos perdonaban, entonces era por ahí el lugar más notorio donde se notaba. Hoy por ahí eso lo hemos mejorado, hemos equilibrado un poco más en lo que es el juego y en la suma de puntos, entonces creo que eso también hace que hoy lo veamos un poco más lejano lo que fue ese primer comienzo que nos costó demasiado. ¿Y qué balance hacen del año pasado en la B metropolitana? La primera parte quedaron en la puerta y en la segunda pudieron tener un poco de revanche y bueno, pudieron lograr el ascenso, justamente la definición, un gol en la última jugada de partido y después en los penales, así que no sé qué balance se hace del torneo pasado a lo que fue en la B metro. No, el año pasado la verdad que fue un año duro también, muchísimo trabajo, teníamos un equipo diferente por el que tenemos hoy, pero también manteniendo un poco las mismas ideas y bueno, creo que sí, como decís, en la primera ronda nos costó por ahí una cedilla de varios partidos donde no podíamos sumar, eso nos alejó de lo que era la punta, de lo que era la pelea por el primer torneo, pero bueno, mejoramos, mejoramos lo que fue en el final de ese primer torneo para de cara al segundo, arrancar la verdad que muy bien, con un puntaje casi ideal. ¿Qué fue después de que también en la primera parte hubo alguna charla, ¿algún clic o se fueron dando así los partidos? No, no, creo que fue como se vino dando, la verdad, nos habíamos alejado, bueno, intentamos sumar para estar dentro del reducido, lo hicimos bien y a partir de ahí eso nos fue dando por ahí confianza para lo que fue la segunda etapa, que la verdad que, como te digo, arrancamos muy bien, lo pudimos mantener y eso nos llevó por ahí hasta el final, con la chance de poder ganar ese segundo torneo, por ahí lo corríamos atrás a Colegiales, lo pudimos alcanzar, lo pudimos pasar y bueno, tuvimos una final, la verdad que quedé loco, pero que nos pudimos quedar con la cedilla. Justamente fue una final de loco porque Colegiales fue a hacer su partido y en la última jugada del partido Flanda se encuentra con el gol, después Penales puede ganar cualquiera y Flanda termina ascendiendo, así que fue una cosa de locos, pero al final se llevaron lo mejor que es esta nave nacional. Sí, creo que es lo que buscábamos en comienzo, entonces, nada, en un partido donde la verdad, donde habíamos perdido en la ida, donde teníamos que sí o sí sacar un resultado positivo contra un rival que vino a ser por ahí un partido de chato más duro, pero bueno, el equipo no perdió por ahí esa intuición de ir a ganar, ese empuje, y bueno, en la última pudimos empatar el partido, ir a los penales, y bueno, tuvimos la suerte de que se quedó a nuestro lado, la verdad que creíamos con ese gol y en ese momento como se dio que no se nos iba a escapar y fue así. Y hace bastante que ya estás en el club, ¿vos cómo te estás sintiendo en Flandia? No, la verdad que muy bien, me siento muy cómodo, siempre lo digo, ya llevo más de tres años en el club y nada, ya me siento parte por ahí de un poco lo que es el pueblo, de lo que es Jaure, de lo que es Flandria, pero bueno, mi profesión es venir, jugar, rendir, y bueno, hoy se nos está dando y estoy muy contento con eso. ¿Y estos tres años estás conforme con tantas actuaciones, cómo estás en cada partido, en general, estos años vos estás contento con lo que le estás dando a Flandria? Sí, sí, la verdad que yo intento aportar mi granito de arena, creo que por ahí lo que sería juzgar lo que uno hace dentro de la cancha, eso lo dejo para los demás, la verdad que no lo miro mucho, no mido demasiado ese tipo de cosas, sí intento hacerlo mejor, trabajo para hacerlo mejor, y bueno, aparecer en los momentos que el equipo me necesita, entonces la verdad que cuando uno lo hace o cuando uno se lo reconoce, la verdad que lo pone contento. ¿Y cuál es el objetivo para Flandria este torneo? Como un poco, al principio fue un poco la adaptación, porque no se dio capaz, no se dieron algunos resultados, pero cuál sería el objetivo, no sé si ya como grupo lo decidieron. No, obviamente que el objetivo nuestro es sumar, 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 sumar cantidad de puntos, y bueno, y llegar al final siempre con la idea principal de alejarnos de la zona de descenso, y obviamente ir partido a partido, a ver si en algún momento de la temporada nos podemos por ahí dedicar a ver un poco más arriba, pero la verdad que, como te digo, nuestra idea es sumar, es alejarnos de lo que es el fondo de la tabla, y de ahí empezar a mirar para adelante. ¿Y también se piensan grandes cosas para la Copa Argentina? No, vamos partido a partido, creo que son todas finales, nos ha tocado enfrentar siempre rivales de primera división, como fue Sarmiento, como lo va a hacer Gimnasia, en caso de que nos vuelva a tocar superar al rival, creo que nos volvería a tocar otro equipo de primera división, entonces la verdad que nos hacen medir contra rivales que están en una categoría superior, creo que nos da prestigio, no solo al grupo, sino también a la institución, entonces creo que demostrar que estamos a la altura es importante para darnos cuenta que nuestros jugadores pueden jugar más arriba también. Y también de esos partidos importantes, le hicieron un buen partido al puntero, verán que perdió solamente un solo partido, me parece, así que también contando al equipo de primera y con los que están animando en torneo, Flandria está a la altura. Sí, 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 creo que tenemos una buena idea de juego, cuando el equipo la plasma, cuando el equipo se siente cómodo dentro de la cancha, creo que le puede hacer partido a cualquiera, también, así como decís, nos ha costado también rivales por ahí del fondo de la tabla, entonces tenemos que ver ambos lados, digamos, de lo que es la tabla, y a Flandria le cuestan todos los partidos, pero bueno, más allá del resultado sea positivo o no, creo que estamos a la altura de la categoría y eso es importante. Y te sacaste una foto con Lucchetti, es un poco tu, creo que me hace juicio, un poco tu hilo, que vos lo venís siguiendo, son amigos, tienen relación. Sí, sí, la verdad que nada, por ahí yo de chico soy hincha de Banfield y lo admiré muchísimo, obviamente que crecí mirando por ahí a Lucchetti entre uno de los arqueros del fútbol argentino, y la verdad que nada, me da una alegría enorme poder después de varios años de profesión, poder enfrentar a un tipo donde uno lo miraba por la tele o iba a la cancha a verlo y siempre lo admiraba demasiado, así que nada, tuvimos una charla interesante, la verdad que es una gran persona y me alegra que con la edad que tenga, tenga las ganas necesarias para seguir jugando. ¿Cómo sentís que fue tu paso que tuviste por San Miguel, San Telmo y también estuviste por Chivilcoy? ¿Vos sos de Chivilcoy y empezaste a jugar ahí o no? Sí, 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 yo soy de Chivilcoy, soy de independiente, digamos, de toda la vida, me críe ahí adentro, así que la verdad que me siento muy cómodo también, es mi lugar por ahí en el mundo, así que nada, sí he pasado también por San Telmo, por San Miguel, anteriormente en Central Norte de Salta, la verdad que bueno, salí por ahí a primera división como jugador profesional en Albois, así que la verdad que nada, anduvimos bastante. Y ahora está disfrutando un poco estar en la BN, en la segunda categoría, un pasito de primera. Sí, sí, obviamente, obviamente que es una categoría linda, jugar esta categoría te da prestigio, como nosotros siempre lo decimos por ahí adentro del historio, hay que valorarlo, pero hay que demostrar también que podemos llegar más alto, más arriba y podemos progresar no solo nosotros, sino también Flandria, así que la verdad que estamos bien, estamos contentos, tenemos muchas ganas de seguir mejorando para ver hasta dónde llegamos a fin de año. Buenísimo, quiero agradecerte por la visita al programa, muchos éxitos para lo que queda del año y para cerrar, no sé si querés dejarle algún mensaje a los hinchas de Flandria o si vos querés saludar a tu familia, lo que vos querés agregar de mi parte, muchas gracias por venir al programa. Ya, bueno, gracias por la invitación, como dije anteriormente, nosotros estamos muy ilusionados con el campeonato que tenemos por delante, con lo que resta, creo que toda la gente de Flandria también, así que creo que hay una unión importante dentro de lo que es el club, dentro de lo que es la institución, dentro de lo que es el pueblo, creo que se vive algo muy lindo y como digo siempre, agradezco siempre el reconocimiento de la gente para conmigo porque la verdad que se portan de maravilla y hacen sentir a uno muy cómodo como si fuera de la casa y eso no te pasa en todos lados, así que la verdad que muy contento. Muchas gracias. Vamos.